Donde el joven, Nico, bocheadores del dogo y el local, Nico Vega. ¡Buck, señores! Largo, bien, largo. Bien, Vega, ahí, bien esquivando, bien esquivando, bien esquivando, Vega, bien, bien. Bien, bien, eso, muy bien, muy bien. Muy bien, esquive, 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 esquive. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, esquive, hace el paso para adelante y goleá. Eso, oreja también, oreja también. Muy bien, eso, el cuerpo, muy bien. Lo dejaste sin aire, vamos, siga, 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 siga que lo dejas sin aire. Bien, bien, siga, a ver qué aguante tiene, vamos. Eso, espectacular. Ahora en punta tirá, tirá en punta, amagá la cara, el pecho, el lobo con el estómago. Vamos, tire, 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 no se canse. Porque si te cansá, te pega el otro si tiran guante. Un minuto de trabajo, señores. Eso, eso, no tanto a la cara, Nico. Apunta a la cara, al pecho, al lobo con el estómago, al cuerpo. En el cuerpo no lo estimamos. Siga, el cuerpo es fundamental, señores. Muchos se quieren romper toda la cara y todo lo otro. El cuerpo, trabajen el cuerpo. Es fundamental el cuerpo, señores. 30 segundos. Muy bien, muy bien el cuerpo, excelente. Excelente. Venga, vení para acá, Nico. Vení para acá, para el medio. Vamos. 20 segundos. Vamos. ¿Ves? Cuando, ¿ves? En una pelea, cuando el boceador abre la boca, todo eso, los técnicos sabemos que no tienen más oxígeno. Dale. 10. Dejá todo. 9, 8, 7. Siga, siga. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Listo! Muy bien, señores.